Este Día de las Madres, quiero agradecer a las dos grandes mujeres de mi vida. Mi mamá y mi abuela. Sin su apoyo no hubiera podido triunfar. Llevo un año boxeando profesionalmente y sé que seguiré avanzando. Con ellas a mi lado, ya soy campeón del mundo. Este Día de las Madres demuéstrales tu cariño enviándoles un dinerito dentro de los Estados Unidos y el resto de Latinoamérica rápida y convenientemente desde una localidad de agente, westernunion.com o nuestra aplicación móvil, Western Union. Movemos dinero para mejorar.